Buenas noches, Mr. John. Cuando pienso en mi destino, no me queda más que rezar. Soy un perro malherido, que sólo sabe aullar. Nunca nadie hizo nada por mí, más que hacerme poner mal. Es por eso que ahora les digo que no me miren más. Cuando estuve en Salamanca, aprendí tu voz para poder embrujar. Y a sus chicas con sólo mirarlas, me las puedo llevar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Caí en cana pura niñao Por creerme dueño de la verdad Caí en cana pura gran lao Por creerme más que los demás Y ahora solo en la cárcel de mis miedos Solo me queda blusear Por creerme más que los demás Por creerme más que los demás Por creerme más que los demás